Y en este bloque te quiero presentar algunos ejercicios funcionales con banda elástica. Son dos que puedes poner fácilmente en tus entrenamientos. El primero, vamos a colocar la banda elástica aquí y vamos a pisarla. Quiero que separes bien, bien, bien las piernas en esta posición, haciendo un trabajo isométrico para las piernas. Luego voy a agarrar la banda elástica con ambas palmas de las manos y los brazos extendidos. De esta manera, voy a llevar la banda elástica hacia el lado opuesto. Parto de aquí, fíjate que el tronco está un poquito en giro, trabaja el abdomen y trabaja también la zona de la espalda alta y también de los hombros. Levanto, levanto, como si estuviera dando un bat de béisbol igualito. Entonces, trabaja la cadena lateral de la espalda alta, de parte de los hombros y también de parte de la zona de los oblicuos. Y como le he puesto esta posición de squat, también trabaja las piernas. Para esta combinación, obviamente lo vas a tener que hacer del otro lado. Te voy a mostrar ahora el segundo ejercicio. Igual posición, vamos a colocar ahora igualito el agarre al centro, pero ya no voy a ir para arriba. Ahora simplemente voy a ir de lado. Acá le doy más énfasis al trabajo de la zona oblicua. Entonces, parto de un lado y voy al otro, haciendo un giro y me voy a concentrar en la zona abdominal. Ahora, eso es. Lo voy a repetir del otro lado para que lo aprendas bien. Piso acá, separo, flexiono, cojo la banda bien recta y voy primero para arriba. Eso es. Arriba y regreso. Estos ejercicios con banda elástica funcionales se pueden realizar muchas repeticiones. Alrededor, pues, de 20. Para la segunda combinación, simplemente voy de costado. Ya no para arriba. Lado, 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 lado y me concentro en la zona abdominal. Trabaja muy bien también los brazos. Es un ejercicio completo. Realiza 20 repeticiones por cada uno de los que te enseñé ahora. Descansas y lo haces, pues, por tres o cuatro series. Gracias por ser mi mejor compañía cada semana. Tú me inspiras a seguir creando rutinas y a seguir con el programa 100% Fitness que llega como siempre cada semana. Los sábados a las nueve de la mañana. La repetición los domingos a las dos de la tarde, por si te lo perdiste. Y nuestros videos en YouTube también, por si te perdiste algún ejercicio. Hoy hemos visto una rutina en el primer bloque para ganar masa muscular. Y te quiero decir por qué es importante que nosotras las mujeres entrenemos con fuerza, con resistencia. ¿Por qué? Número uno, porque nos va a hacer más fuertes. Número dos, porque nos va a beneficiar en el día a día, en las tareas diarias que realicemos, evitando así las caídas y las temidas fracturas. Nos va a ayudar también a prevenir la osteoporosis. Músculos fuertes actúan como protección a nuestros huesos. Y sobre todo te voy a decir que las mujeres adultas tienen que sí o sí realizar sus entrenamientos de resistencia. No hablo de mucho peso. Su buen pesito para poder tener el cuerpo tonificado y que actúe como una armadura en defensa de cualquier cosita que nos pueda ocurrir. Como enfermedades, como caídas, etc. Además, tener más músculo en el cuerpo va a hacer que quemes más calorías por el simple hecho de estar allí. Se me cuida mucho, por favor. Y nos vemos la próxima semana aquí, en 100% Fitness, por Wilax Televisión. ¡Chau! Músculos fuertes actúan como protección a nuestros huesos. 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 ¡Gracias!